Hola, mi nombre es Martín Ferdkin y me dedico al diseño gráfico animado 2D y 3D para branding de TV y secuencia de títulos. Llevo más de 15 años trabajando para canales como Fox, Hatchio, Cartoon Network, Taze Sports y agencias digitales como Bitmob y Gypsy Inc. Me apasiona desarrollar proyectos con una fuerte base conceptual, involucrarse y teñir con tu propia mirada de un proyecto es fundamental para resolverlo y es la razón por la que una marca o cliente irá a buscarte. Además, es importante identificar y comunicar el espíritu de una marca por medio del lenguaje visual. Tomar la decisión estética más acorde a cada necesidad será la clave para generar propuestas consistentes. En este curso de Domestika, voy a enseñarte mi método para encarar profesionalmente la realización de un branding animado. Como proyecto final, desarrollaremos un sistema de tres piezas animadas de identidad visual para un canal de TV. Comenzaremos viendo cómo analizar y explotar la mayor cantidad de recursos del PRI recibido. Realizaremos una planificación contemplando etapas y fechas de entrega. Te mostraré cómo trabajar con mapas mentales para generar dos propuestas de conceptos generales y sus subconceptos por pieza. Más adelante, veremos cómo construir una propuesta de diseño en base a un partido conceptual y a la identidad de la marca. Modelaremos en Cinema 4D elementos vectoriales de la marca que importaremos de Illustrator y trabajaremos la iluminación y la texturización. También prepararemos los storyboards para tener la aprobación final antes de empezar a animar. Entraremos al proceso de animación en After Effects. Buscaremos y editaremos música y sonidos de referencia. Estabilizaremos la imagen, trackearemos el video y crearemos la cámara 3D para nuestras piezas. Después haremos la composición, animaremos en After Effects y tiraremos los renders finales. Por último, crearemos un Bumper Lobo, una pieza de marca completamente gráfica y genérica para ser utilizada sin necesidad de licenciar imágenes. Al finalizar el curso, habrás logrado crear una serie de tres piezas de identidad animadas para una señal de TV. Para hacer este curso, necesitarás tener una base de diseño gráfico y animación y un nivel intermedio de manejo de Adobe Illustrator, Photoshop, After Effects y Cinema 4D. Además, deberás contar con una computadora con los software mencionados. Capturar el espíritu conceptual de una marca en una serie de piezas animadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.